Seguramente a principio del año te pusiste la meta de leer más, pero vamos en febrero y si tu meta de leer más libros este año va peor que un daltónico armando un cubo de Rubik, pues te tengo la solución. Yo no podría ayudar a un daltónico a armar un cubo de Rubik porque ni siquiera yo he sido capaz, pero sí te puedo ayudar a leer 10 libros cortos recomendados este año y que te diviertas en el proceso. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y primero déjenme decirles que les mentiré y no en cuanto a mi habilidad de hacer cubos de Rubik porque en realidad no soy capaz, sino en que en el título de este video les dije que les voy a hablar de 10 libros cortos recomendados, pero en realidad solo les voy a hablar de 5 y es que los otros 5 los elegiremos a mitad de año. Entonces en este video les hablaré de estos 5 libros y también les comentaré cómo pueden escribirse totalmente gratis a las lecturas conjuntas donde leemos un libro corto cada mes y lo discutimos al final del mes en una transmisión en vivo por aquí en el canal de YouTube. Donde por cierto también a veces tenemos grandes invitados como los autores y nos divertimos al máximo en esas transmisiones. Entonces antes de hablarles de los libros les voy a contar cómo funcionan las lecturas conjuntas que es súper fácil, ustedes pueden escribirse como les dije totalmente gratis dejando el correo en el primer enlace que les dejo ahí en la descripción porque ahí les envío notificaciones, datos, noticias y también a veces los libros gratis. Si están legales en internet como lo hice el año pasado con 3 de los 10 libros que leímos. Entonces de febrero a noviembre leemos 10 libros y hacemos 2 actividades en vivo. La primera es el primer martes del mes en donde comenzamos a leer el libro juntos, yo lo leo ahí en vivo y así todos tenemos la motivación de empezar de una vez. Y ahí ya ustedes todos seguimos por nuestra cuenta todo el mes hasta que el último martes nos reunimos otra vez en vivo para discutir el libro. Así que eso es todo, imagínense ustedes solo con 5, 7, 8 paginitas al día, eso es 20 minutos de lectura máximo, pueden leerse 10 libros al año y divertirse un montón en el proceso. Ahora que les conté cómo funcionan las lecturas conjuntas les voy a hablar de los 5 libros que leeremos en el primer semestre. Empecemos con el primero que leeremos en febrero y es que resulta que en enero me leí 2 libros de la misma autora, premio Nobel por cierto, y me encantaron. Así que quise que el primero que leyéramos en las lecturas conjuntas sea este de solo 110 paginitas. El acontecimiento de Annie Arnault es uno de sus libros más intensos y famosos y es el testimonio de una difícil situación por la que pasó la misma autora. Tener que abortar en una sociedad que castiga social, moral y penalmente el acto. En este relato nos enteramos de sus razones para abortar y de todas las dificultades por las que pasó en el proceso. El señalamiento, el desamparo, la clandestinidad, las preguntas y conflictos que inevitablemente surgen cuando uno toma una decisión de este calibre. Generalmente los libros de Annie Arnault son súper cortitos y este no es la excepción. Y como en los otros, espero encontrar esa prosa hermosa y también sencilla y desgarradora que la caracteriza. Uno la lee y literalmente no quiere parar porque son libros muy fáciles de leer, muy cautivantes. Eso sí, como dijo el jurado del premio Nobel cuando le fue concedido a esta autora francesa el premio en 2022, la literatura de Arnault es engañosamente sencilla. Son libros sin mucha parafernalia, pero como ven plantean cuestiones sociales y morales muy trascendentales. De verdad que les recomiendo mucho este libro y ojalá se decían a leerlo en las lecturas conjuntas, entre otras cosas porque el día de la discusión tendremos a un invitado muy especial. Felipe García, un tiktoker colombiano con más de 80 mil seguidores en tiktok y a quien invité es un bien, así que sé que nos vamos a divertir muchísimo con él discutiendo este libro en vivo, el próximo 27 de febrero. Y si Arnault es sencilla y simple en su escritura, no podríamos decir lo mismo del próximo autor que es totalmente lo contrario, aunque no precisamente es difícil de leer, si es un autor con una escritura muy elegante. El libro que vamos a leer de este autor que a mí me fascina es, según muchos lectores que conozco, su mejor libro. No lo sé porque no lo he leído, pero la verdad que me emociona mucho leerlo, ahora no lo tengo, pero lo voy a hacer aparecer mágicamente aquí. Mendel, el de los libros de Stefan Feig. Este libro cuenta la historia de Jacob Mendel, un librero en Viena, Austria, durante la Primera Guerra Mundial. Mendel, que siempre se sienta en la misma mesa de un café de Viena, un día desaparece. Es enviado a un campo de concentración acusado injustamente de colaborar con los enemigos del imperio austrohúngaro. Para mí Svay es uno de esos autores que nunca decepciona y estoy seguro de que este libro no lo hará. De todos los libros de esta lista, este es quizás el más difícil, pero no lo digo porque es largo, en realidad no lo vamos a leer todos, sino una sola parte. Y la razón de que lo escoja es que en el CLE, mi club de lectura virtual privado, hace rato está flotando el fantasma de leer El Quijote de Miguel de Cervantes. Yo El Quijote lo leí en 2016 y la verdad que es uno de mis libros favoritos de la vida, pero lo cierto es que es un poco largo y exigente. Entonces les dije a los del club de lectura que para entrarse un poco en el mundo cervantino e irle cogiendo ahí el ritmo a este autor, lo ideal antes de leer El Quijote sería leer algunas de sus novelas ejemplares. No es que sea un requisito leer las novelas ejemplares antes de El Quijote, yo no lo hice, pero sí creo que es una buena forma de irse aclimatando con su escritura. Las novelas ejemplares son 12 novelas cortas que escribió Cervantes entre 1590 y 1612, o sea, por los tiempos en que estaba escribiendo El Quijote. Y de hecho, algunas de las novelas ejemplares son referenciadas en la novela del ingenioso Hidalgo. En abril, el mes de Cervantes, les propongo precisamente leer dos de las más famosas novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo y El Licenciado Vidriera. Entre las dos suman 84 páginas y sé que nos vamos a divertir muchísimo con ellas porque estos relatos tienen mucho de picaresco. Yo no sé, uno de los libros que más me ha hecho reír y llorar en la vida es Don Quijote, así que no dudo que con este libro pasará lo mismo. Pasemos al siguiente libro con el que creo que no nos vamos a reír porque es más bien un libro trágico, pero es de una de mis editoriales independientes favoritas. Se trata de Kintsugi, publicado por Impar Editores y escrito por la autora chilena María José Navia, quien probablemente, no lo sé todavía, está por confirmar, venga a él en vivo a conversar con nosotros. Esperemos que sí, no lo sé. En todo caso, Kintsugi es una novela que cuenta la historia de una familia que por diferentes problemas de sus miembros se ha fragmentado. Y es que esto de la fragmentación es muy importante en el libro, es clave precisamente porque el título Kintsugi hace referencia a la técnica japonesa de reparar cerámicas rotas, fragmentadas, como la familia de esa novela. Lo interesante es que la novela tiene 11 capítulos que son tan independientes que cada uno podría hacer un cuento, pero que juntos crean un todo, es decir, cada capítulo es como un fragmento. Y cuando se juntan, son como una porcelana, ¿sí entienden? Ahí está todo, qué interesante, no, muy bonito eso. Y es que Latinoamérica se hace literatura muy linda, no, muy buena. El boom latinoamericano, muchos otros autores y últimamente grandes autoras que tienen unas obras fantásticas como la del siguiente libro, una escritora colombiana que con su primera obra tuvo un éxito impensado. Se trata, como no, de este libro chiquito y hermosamente editado, llamado Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso, un libro que narra el trágico y conmovedor viaje de una madre con su hijo adoptivo. Resulta que ellos hacen este viaje para llegar a la madre biológica del niño, así que este viaje se convierte en el encuentro con el miedo y con el trágico destino. Es un libro precioso, doloroso también, según me han dicho mucha gente, lectores que me lo han recomendado, así que espero mucho de este libro. Hace mucho quería leerlo y me alegra poder leerlo este año. Como les dije, Lorena es colombiana de Medellín y hay probabilidades de que la tengamos de invitada en la transmisión porque, pues, voy a invitarla, voy a decirle si quiere venir. Así que esténse conectados para que leamos este libro juntos y veamos si podemos tener a Lorena en la transmisión. Ojalá que sí. ¿Cómo vieron, pues, esos libros cortos, recomendados y fáciles de leer que vamos a leer en las lecturas conjuntas del estante este año? Clásicos, contemporáneos de autores y autoras de aquí y de allá, de diferentes temas. En promedio los libros tienen 100 páginas, así que usted leyendo 5 páginitas al día en 30 días ya se le leen de sobra. No duden en inscribirse y cumplan su meta lectora. Y además los invito a que se vean este video en donde les hablo precisamente de uno de los libros que leímos el año pasado en las lecturas conjuntas. ¡Estuvo genial! Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chao! ¡Chao!